La música es un hombre que ha ido organizando una pregunta que no hay nada que hacer. Es como el medio de muchas comas ciudades. Y es como que se le conoce a que se le haga, que se le haga una visita. Y una visita de todo nuestro ser peinado, que está bien, que está bien, que está bien. Y nos queda una razón que está en la vida. Bueno, aquí tengo un todo el mundo, que se responde a la otra. No sé cómo es el mundo. No sé cómo es el mundo. No sé cómo es el mundo. es una idea de que está aquí y que no nos está dando un poco porque en este momento no nos está diciendo que no nos está diciendo que en este momento es totalmente distinto porque no queremos realmente poder llegar a la mano porque aquí nos unieron un tanto en el encuentro de la gente que existen un año y entonces nosotros empezamos a tener una experiencia con la mano de las cosas y tú por tus hijos somos amigables y eso sería pues como dijo mi mamá, que en el futuro dos años que empiezan a sentir si es que hay algún consumo muerto si está comiendo en Italia si está comiendo en Italia en otras semanas se está haciendo en municipios en Sevilla y también en nuestras comunidades de vida y también hay que saber poder definitivamente hablar con las personas que necesitan cualquier cosa que otras personas como fuertes, como ya y las personas que están con las condiciones por supuesto que pueden tener que estar con el entorno que son los que necesitan y estamos trabajando dentro de todo lo que es y yo voy a estar ahí con la sentencia con la sentencia con la sentencia con la sentencia no hay que ser para llegar con la sentencia que tenemos los amigos que tenemos y con el sueño que tenemos mira conmigo que me da porque también va a estar de la casa cuando me está conmigo y en vivo y toda la información que hay que se puede venir que me puede para para o sea, o para mirar y decirle a lo que hay, esto también tiene que tener todo el mundo, que lo enticipe, entonces esto se va a dar un poco más en el sistema que yo no voy a ir, y también si hay que querer preguntar yo, ¿hay algún modo? ¿hay algún modo en esto? En el momento es lo que quiero decir, como lo que sea, talleres de música, todo, todo para venir, todo que para la gente, para la gente, para la gente, para venir, en el momento en el ambiente, hay algún sitio que también se le va, básicamente lo que te ha intentado, un montón de las familias a nivel, y esperamos que el próximo de la familia en este contexto es que hay, que hay que ser una familia, y veamos que sí, a través de la tarea. Y el teléfono de contacto, para que no queden formaciones, que hay que estar contigo, para que no queden formaciones, para que no queden formaciones, así que sí, en principio tenemos tres cuadras, un blog, un blog, que es favorable, un blog, un blog, para que estemos olvidando un poco por lo que tenemos, tenemos que ser uno de Facebook, y un grupo con Facebook, aparte, si ya la ley, como la que me tiene que ir a la persona, la verdad, que hay un texto, un poquito, tres, seis, uno, siete, seis, uno, siete, seis, uno, cuatro, uno, ocho, dos, dos, repito, seis, uno, siete, seis, uno, cuatro, uno, ocho, dos, dos, Es una idea estúpida para que el colegio con un sistema de negocio, con mucha gente y una idea es realmente curiosa y una idea es un plástico de nuestros tiempos pictóricos una idea maravillosa y una idea que me da mucho, mucho éxito en este proyecto más agradecido a los que nosotros muchas gracias